¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech y bienvenidos a un video donde les voy a explicar cómo conseguir Nintendo Switch Online, que es el servicio para poder jugar en línea con Nintendo Switch. Lo primero que tiene que hacer es irse a la Nintendo eShop, se va a pedir una serie de actualizaciones y demás, y luego se van a ir aquí abajo, en el menú lateral donde dice Nintendo Switch Online. Se van a la derecha y luego le dan en donde dice Opciones de Suscripción. Les va a salir este texto y dice Comenzar Prueba Gratuita, no lo hagan, váyanse un poco abajo y van a ver distintas modalidades de suscripción, está un mes, tres meses, doce meses, por ahí viene un poco más abajo la parte del plan familiar, en caso de que tengan más de una consola está bien, y canjear un código si es que tienen un código para esto. Lo que yo les recomendaría es que se fueran con la opción de doce meses, ya que es la mejor opción en cuanto a precio, y creo que es la que viene mucho, mucho mejor, ya que por los doce meses solo vas a estar pagando 389 pesos, o su equivalente en moneda local, y por un mes estás pagando más o menos como una sexta parte de ese precio. Es decir, si pagas cada mes 79 pesos, va a estar pagando al final de los doce meses el doble de lo que estarías pagando si solo pagarías los doce meses de un halón. Y comparado contra otras tiendas, como por ejemplo la de Xbox o la de Playstation, este precio es sumamente barato, sumamente barato. Entonces, recomiendo la de doce meses. Le van a dar ahí en doce meses, y luego van a ir a las diferentes opciones de pago, ya sea tarjeta de crédito o Paypal, y seleccionan su método de pago deseado. Va a cargar un poco, luego les pide que introduzcan nuevamente su contraseña para confirmar su identidad, simplemente tienen que poner la contraseña que tienen en su cuenta de Nintendo, y van al siguiente paso. Enseguida les pone el precio total que van a estar pagando por el servicio de Nintendo Switch Online, de acuerdo al plan de pago que hayan seleccionado. Y, ojo, aquí hay la opción de canjear tus puntos de My Nintendo. Sin embargo, las últimas 3-4 veces que lo llegué a intentar antes de comprar el Nintendo Switch Online, esto está bogeado, o sale un error técnico. No tengo idea si esto haya sido, porque ayer había mucha actividad en la Nintendo eShop. Entonces pueden intentarlo nuevamente. Una vez que estén decididos, se van a ir a la parte de abajo, aquí en todo este letrerío, les va simplemente a decir que su suscripción se va a auto-renovar cuando se cumple el periodo en el que la están contratando. Es decir, si ustedes tienen un sistema de contratación de mes por mes, cada mes se va a estar renovando de manera automática. Si lo tienen cada 3 meses, cada 3, y si lo tienen cada 12 meses, al siguiente año estarán haciendo la renovación de manera automática. Finalmente le van a dar en el botón que dice Añadir fondos y Adquirir. Y listo. Ahora sí van a tener, finalmente, Nintendo Switch Online. Te dice aquí cuándo va a ser la fecha de renovación automática. Eso es muy importante para que estén pendientes de su método de pago. Y de que les va a estar llegando el cargo ese día mismo. Y ya con esto, pueden acceder a cualquier juego online que ustedes quieran para poder jugar como lo hacían antes, con el sistema cuando era gratuito. Espero les haya gustado el video y les haya servido. Y nos estamos viendo pronto en otro video. Chau, chau. Chau.